¡Din din 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 din! ¡Din din 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 din! ¡Din din 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 din! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay una mesa mágica aquí! ¡Tenemos que sentarnos! ¡Vamos pequeño pico! ¿Qué te parece? ¡Pero! ¿Qué vamos a comer? ¡Es cierto! ¿Cómo vamos a comer si no tenemos comida? ¡Mira por allá! ¡Hay unos huevos mágicos! ¡Mascotitas, quédense por aquí! O vengan con nosotros. Bueno, pueden venir con nosotros. Vengan. ¡Miren! ¡Son huevos mágicos! ¡Guau, amiguitos! ¿Qué creen que hayan ahí? Pero no pueden decirles los nombres, pero él es el pequeño pico. ¡Pim, pirimí! Y yo soy Pato. Él no sé quién es, pero... Y yo soy Wuffity Wuff. Él no sé cómo es su nombre, pero... Se le olvidó el nombre de su pequeña mascota, pero luego lo recordará. Sí. Cuando lo recuerde, le digo. Perdón. Ok. Vamos a abrir estos huevitos para poder comer. Yo cogeré este rosa. Yo este. Son huevos muy pesados. Vamos a abrirlos aquí. Las mascotitas se sentarán aquí. Aquí lo voy a poner. Y ahora me voy a sentar. Es hora de abrirlos. ¡Guau! Es hora de abrirlos. ¡Guau! ¡Un cupcake! ¿Un gorrito? ¿De dónde salió ese gorrito? ¡Este huevo! ¿Qué será? Bueno, pongamos las cáscaras de huevo. Me voy a abrir este. Y yo ahora este. Otro gorrito y un collar. Una taza para tomar. ¿Eh? Y un pato. Y un plato. Y aquí hay... Un pequeño muñequito. Y aquí... ¿Eh? Otro muñequito. Y aquí... Oye, esto está muy pesado. ¡Este tera! Una maleteada y un cupcake. ¿Y este azul? Una taza. ¡Tin! El último huevo. Nos ocupamos que son como de animalitos o algo así. Los vamos a poner por allá porque... Sí, porque... No los vamos a comer. Vamos a ponernos aquí donde los encontramos. Ahora es hora de empezar a comer. Voy a comer un quequito. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué quiere, por favor? ¡Pepo! Ok. Siéntate de aquí. ¡Qué divertido tomar el té! Sí, qué divertido. Bueno, pues luego los vemos cuando empecemos a comer. ¡Bye! ¡Yummy! ¡Yummy! Parece que al pequeño Peacock le encanta comer un cupcake. Pequeño le gusta la leche, ¿verdad? Creo que se te cayó la leche. ¡Recójelo! ¡Qué risa! Se derramó la leche. Pero ya te servimos un poco más. Eso es lo de servir algo de té. Sírmeme un poco de té. ¿Me das el pastelillo de fresas? ¿Por qué? Sí, me encanta. Bueno, pues te comiendo. Está bien. ¿Me das un poco del tuyo? Ah, sí. Creo que se cayó tu leche otra vez. Ay, no. Me voy a tomar el té y parece que todo ahora se está cayendo. Bueno, vamos a caminar un poco. Ya fue suficiente de comer. Pondré aquí el té. Y ahora es hora de ir a comer. ¡Lala, lala, lala! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Levántate! ¿Qué es esto? Venme a la mamá a mirar. ¡Wow! ¡Miren lo que hay! Esta bolsa ya no la ocupamos. ¡Hola! Yo cargaría este pequeño. Yo cargué este pequeño. ¡Miren qué bonitos están! ¡Miren lo que puede hacer! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Miren la cabecita! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¿Y el otro pequeño? ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! Bueno. Bueno. Ahora es hora de dejarlos libres. ¡Bye, pequeños! ¡Bye, pequeños! Otra vez algo. ¡Un unicornio! ¡Qué divertido! Es hora de ver qué es. ¡Guffi! Yo primero voy a ir a ir este. Es solo un huevo violeta. Lo tomaré. Soy mezquiadora de violeta. Está muy gigante. Pequenas se quisieron quedar aquí mientras esperan más amigos. Está muy gigante. Ahora saben cómo lo voy a romper. Es muy duro. Es muy duro. Mis patas. ¿Cómo está? Es una bolita. Muy linda. ¿Cómo se llama? Tengan alitas. Este debe de llamarse Pinky. Miren, mueve la cabecita. Miren, mueve la cabecita. Qué tiernos. Pongámoslo aquí. Y nuestras coronas por acá. El rosario me lo pasó aquí. Gracias. De nada. Ok, lo voy a abrir. Ahora Peacock. ¿Tiene uno, Peacock? No se ha abierto uno. No, no se ha abierto uno. No, no se ha abierto uno. No, no se ha abierto uno. También mueve su cabecita. También mueve su cabecita. Pongámoslo por aquí. Pongámoslo por aquí. Bueno, otra vez las cascaras por allá. Por allá. Abre este amarillo. Miren qué bonito. Miren, es un pequeño perrito. Es una perrita. Miren, es un pequeño perrito. 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 Pero ahora, ¿dónde vivirán? ¡Miren! Aquí sería perfecto para su caja. Aquí tenemos muchos accesorios que encontramos hace rato. Y aquí se pueden esconder también. ¡Es para ponerlo aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues ya listo! ¡Bye, pequeños! Espero que estén muy bien en su nuevo hogar. Pero ahora nos daremos algo. ¿Qué cosa, pequeños? A ver. ¿Me dan algo a los dos? ¡Les vamos a regalar el nuevo siguiente! ¡Wow! ¡Gracias, pequeños! ¡Gracias, pequeños! Con honor quisimos dar a su casa. Y ustedes nos dieron un huevo gigante. ¡Bueno, bye, pequeños! Ahora es hora de ver qué hay en el huevo que nos regalaron. Lo abriremos dos otras. ¡Yare! ¡Yare! ¡Dos de estas bolas! ¡Dos bolas! ¡Brigy y tamil! ¡Brigy y tamil! A ver, a un lado. ¡Y sacan luces y son picugas! y hace el sonido ahora y sigamos con la de las vamos a montar un dinosaurio primero Woofie ahora yo miren aquí hay dos muñequitos un pequeño elefantito y otro pequeño una falda un papi de unicornio un papi tres huevos secretos vamos a abrir este dos tacones una estrellita y este un anillo miren veamos si me quedan los tacones una linda porcelita otra porcelita denle like y suscribanse al canal y compartan con todos sus amigos diり duty di Claire de la linda de la